Entonces vamos a irnos muy rápido, voy a hacer el repaso de manera muy rápida, ágil como ya dijeron en la presentación anterior. Primero tenemos 35 variables, de las 35 variables algo importante que tenemos es que cada una de esas variables no viene su significado, sino que viene la clave. Pues aquí, por ejemplo, tenemos el origen, que significa si viene de una unidad de salud, de monitoreo de enfermedades respiratorias. Entonces aquí está un símbolo 1, cuando viene, si viene de Usmer o un número 2, cuando no viene, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos esta otra clave que significa el sector y aquí viene de qué sector viene, ¿no? Y también tenemos los estados, aquí por entidad federativa tenemos una clave que se le asocia a cada uno de estos estados. Ahora, ¿cómo vamos a descargar los datos? Me voy de manera rápida, gracias a la Dirección General de Epidemiología podemos acceder a estos datos y voy a hacer una exploración de manera rápida. Aquí lo que tenemos, bueno, me voy primero aquí. Bien, tenemos tres secciones importantes. La base de datos en sí, del día, aquí nos indica en qué día se está actualizando, esto es del 29 de mayo de 2020. El diccionario de datos, que ahorita voy a, que es lo que veíamos, el municipio, su clave y qué significa, ¿no? Y las bases históricas. Entonces, si yo presiono control, shift, C, es una opción o la otra opción, también puedo ponerle aquí más herramientas, developer tools, que es algo que también van a ver en un taller de scrap y me imagino que van a mostrar también esto. Voy a utilizar esto para poner el cursor en un link. Este ver, lo que hacía es desplegarme un archivo, pero yo quiero automatizar esa descarga. Entonces, ya le doy al ver. Y si se dan cuenta, aquí me da una URL. Si yo doy doble clic fuera de la URL, puedo obtenerla. Puedo obtener como esa URL. Bueno. Ya, bueno, la presiona y me va a descargar esos datos, ¿no? Pero aquí lo que necesito. Bueno, ya la tengo la URL, no tiene sentido. Pero esta es la URL que vamos a utilizar para descargar un archivo zip, que lo que va a contener es la base de datos actualizada al 29 de mayo de 2020 de los datos para pacientes con COVID, sin COVID o que están en proceso de revisión esperando sus resultados, ¿no? Ese es un archivo importante. ¿Qué característica tiene esto? Por ejemplo, esta URL siempre va a asignarse al archivo más reciente. Esta no va a cambiar. Por ejemplo, mañana el archivo del 30 de mayo de 2020 va a tener la misma URL. Eso nos facilita mucho el actualizar nuestros datos. Y este diccionario de datos también podemos obtener su URL. Entonces, aquí ya la tenemos. Y este diccionario lo voy a abrir porque es importante que veamos qué trae. Adentro trae un archivo en donde trae las descriptores o metadatos de nuestra información y los catálogos de los que estábamos hablando. Bueno, ahorita voy, si me aparece el mensaje tendría que conectarlo rápido. Y las bases históricas, este ya tengo el link abierto. Y entonces, a partir del 12 de abril, el gobierno está creando este repositorio o esta página para que nosotros podamos consultar estas tablas. Entonces, ese es de donde viene nuestra información. Y aquí algo importante. ¿Por qué está el histórico? Como ya vimos, hay una diferencia que hay muchas personas que lo están investigando. Y, de hecho, ya el doctor Hugo Gatell lo ha dicho en cuando se reporta un fallecimiento o cuando se reporta el caso confirmado versus cuando ocurrió. O sea, por ejemplo, hoy puede que conozcan 3,000 casos, que es más o menos el promedio que ahorita andamos en México, 3,000 casos. Y de ahí, de esos 3,000 casos, lo que tenemos es casos confirmados, pero que ocurrieron o que presentaron síntomas antes del día de hoy. Y entonces, es muy importante darle seguimiento a cada una de estas personas para ver desde cuándo iniciaron sus síntomas y cuándo apareció en las tablas que tenemos. Y saber cuándo, dos fechas importantes, cuándo la reportó el gobierno y cuándo ocurrieron los, este, el contagio, ¿no? Cuando tuvieron el virus. Esas son como las dos fuentes de datos y esos URL son los que vamos a utilizar para esta actividad. Entonces, aquí doy un ejemplo de la pantalla y cómo podemos obtener las URL. En las bases hay una característica importante. Aquí tenemos la URL y cambia nada más con un guión bajo, el día, punto, el mes, punto, el año, punto, sí. Entonces, también podrían, de hecho, el programa que ya les dejaría a ustedes, descarga también las bases históricas. En esta actividad hay algo muy importante que no tiene que ver tanto con esto, pero es importante mencionar porque sí se presentan muchos problemas a la hora de analizar datos. Hay veces que cuando analizamos fechas vienen en formato UTC, que es como el formato donde empiezan a contar las horas. O sea, si nos colocamos en lo que es el melineado de Greenwich, tendríamos horas positivas y horas negativas. En el caso de México, está a menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 horas a partir de ese uso horario, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y esto lo menciono porque en la actividad que vamos a hacer es importante ver esto. Y, ah, bueno, y el horario de verano cuando aplica, tenemos menos 6 aquí en la hora centro, que son todos estos estados, y menos 5 cuando es verano, ¿no? O sea, ahorita estamos a menos 5 horas de la hora normal, universal. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a transformar los datos a nivel estatal, municipal, edad, condición de salud, sexo, y vamos a crear algunos indicadores que sean conteos y letalidad. La letalidad es el número de defunciones dividido entre el número de casos confirmados. Eso multiplicado por 100, pero para nosotros utilizarlo como una tasa, como si fuera una tasa, no lo vamos a multiplicar por 100. Va a ser la única consideración que vamos a hacer. Y para hacer gráficas, aquí está un ejemplo. Vamos a hacer gráficas de pie, gráficas de barra, histogramas y líneas. Entonces, es, ah, bueno, algo importante que se me olvidó mencionar es que el paquete de R que vamos a utilizar es de play y para el tema de gráficas va a ser plot. Entonces, vamos a el link que se les pasó por el chat de YouTube. Y aquí lo que les va a aparecer es esto. Ok, listo. Bueno, aquí lo que van a hacer, ya habíamos, les solicité en los requerimientos del taller que tuvieran una cuenta y ya Azure, ¿no? Con notebooks. Entonces, ya lo que van a hacer es nada más se meten, bueno, dan login. Ya se meten y clonan este proyecto. En este caso, como yo soy mi mismo usuario, no voy a clonar, sino ustedes podrían crear el, clonar el mismo proyecto. Y lo vamos a desarrollar aquí. Entonces, este es mi usuario. Ya tengo la plataforma. Y aquí, ya que tienen una copia, le van a dar run. Y ya lo que les va a crear es como, ya vieron en el taller con Rodolfo Ferro, es como una máquina virtual que en este caso no da Google, da Microsoft con su servicio de nube de Azure. Entonces, tenemos diferentes archivos importantes. Me voy a ir un poquito rápido por tema de tiempo. El primero, datos-bajo-covid, es el que nos va a permitir descargar los datos de manera automática y hacer algunas pequeñas gráficas. Y el siguiente es el ejercicio de letalidad, que me voy a ir súper rápido. Es el que les comento que nada más es un ejercicio demostrativo. No trata de crear conclusiones de temas de letalidad, pero sí trata de dar conciencia de por qué hay ciertas tasas en edades altas con tanta variación. Ese es el principal mensaje que quiero dar. Entonces, ya que le dieron run, vamos a abrir el de datos-bajo-covid-19. Yo ya lo tengo abierto aquí. Y vamos a utilizar ciertos paquetes. Aquí, ¿por qué estoy utilizando esta herramienta de Azure? Porque lo que me permite es, ya no necesitamos instalarle estos paquetes, ya los trae por default. Yo nada más lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Con control-enter. Aquí, para visualizar nuestras gráficas en el mismo notebook, lo que tengo que hacer es instalar este paquete. Le doy control-enter. Se va a tardar un poco y ya lo tenía instalado, pero ahí lo va a poder instalar. Y luego ejecuto estas líneas de código para que me habilite la visualización de los datos. Ahora, aquí está la URL que les comentaba. Aquí está. Si es la más actual, lo que va a ser esta función de cargar datos por default va a descargar la que esté más actualizada. Por ejemplo, hoy no podríamos ejecutar esta de cargar datos a menos de que le pusiéramos la fecha de ayer. Porque todavía no son las 7 y media. Este dato es importante, 7 y media de la noche, porque si tratas de descargar los datos antes, el servidor del gobierno te dice que no están habilitados. Y entonces te va a dar algunos errores. Entonces, aquí le podemos especificar el día, mes y año. Y le pondríamos que sea el día de ayer. El día de ayer es el día 29. Entonces, el día 29 nos va a traer la información del día 29. Y va a entrar más en detalle de cada una de estas funciones, pero ustedes van a poderlo ver dentro del notebook. Esto lo que nos permite hacer es automatizar esos SUVs. ¿Y por qué? Me dediqué en mis tiempos libres, después del trabajo me dediqué a hacer esto, porque son 2 factores importantes. El primero, México, lamentablemente, por su condición actual en cuanto a economía, no puede hacer de manera masiva pruebas a todas las personas. De hecho, tenemos un sesgo, porque solo se están haciendo pruebas a las personas que van al doctor, presentan ciertos síntomas, y se selecciona el 10% de esa población. Entonces, está súper sesgado, porque va a haber personas en su casa que están contagiadas, pero ni siquiera se enteraron, ¿no? Porque no presentarán esos síntomas. Entonces, aquí, pues, es un poco, va a cambiar mucho la información a lo largo del tiempo por esas inconsistencias de que solo hacemos un muestreo de cierta población seleccionada. Entonces, esa variación la tenemos que seguir a lo largo del tiempo, porque no va a ser el mismo análisis. El de ayer compartían un análisis clúster. Eso fue limitado a la ventana de tiempo que se tenía. Si volvemos a hacer el análisis otra vez, por la forma de que hacemos las mediciones, pudiera que los clúster cambiara. Entonces, es una condición muy importante. Como no tenemos toda la población muestreada o un muestreo aleatorio, puede que nuestros cálculos o nuestras conclusiones cambien en el tiempo. Entonces, por eso es la importancia de automatizar esto. Yo nada más corro esta función y descargo los scripts. ¿Y por qué decía esto del tiempo? Como la máquina virtual que estamos usando de Azure toma la fecha de esa máquina virtual, esa está en menos cero. O sea, no está en justo en UTC. O sea, no es menos 5 horas, más 6 horas, sino está justo ahí. Y nosotros recordemos que el horario que tenemos es menos 5 horas porque estamos en el horario de verano. Entonces, aquí lo que hago es, en el caso de que lo esté ejecutando en Azure, le voy a poner menos 5. En el caso de que lo esté ejecutando en mi compu, le pondría cero porque, en teoría, mi compu tiene la hora local de México. A menos de que estén en otro país y tengan otra configuración, aquí le dirían menos cuántas horas están de UTC o más cuántas horas están. Después, otra función importante es descargar esos diccionarios, que esos diccionarios vienen en un formato de Excel. Para leer formatos de Excel, tenemos una función en R que es readXL, es de un paquete adicional, no viene ya dentro de R. Y aquí le pones read-excel. Entonces, ¿cómo pruebo mi función? Ya nada más un operador de asignación de R, esto va a crear una variable que va a almacenar esto, que va a almacenar los datos actualizados al 28 de mayo de 2020. No lo voy a ejecutar porque se tarda un poquito, es en el tiempo que se descargan los datos. Entonces, lo que hace es guardarlo y tú le puedes especificar el nombre de archivo. Siempre por default te lo va a guardar en la carpeta data, pero tú le puedes especificar el nombre de archivo. Y si no le especificas el nombre de archivo, por default lo que va a hacer es ponerle datos, guión bajo y la fecha en donde la estás actualizando. Entonces, es una consideración importante. Luego tenemos cargar diccionarios. Cargar diccionarios lo que nos permite es encontrar esas variables o ese significado de estos números, el 1, el 2 para el caso de origen o el caso del municipio. Entonces, estos diccionarios nos van a ayudar a hacer esto. Y después tenemos una función que se llama cruzar datos. Nosotros tenemos la clave y tenemos también el significado. Entonces, esta función de cruzar datos lo que nos permite es, dado ciertos metadatos, cierta lista de catálogos, algo importante de R que me gusta mucho es que utiliza listas. Es un tipo de objeto muy padre. A mí me gusta mucho. Y se pueden usar funciones muy específicas para R en este tipo de objetos. No voy a entrar en detalle, pero nada más me gustaría. Quise comentar esto, ¿no? Que las listas son objetos muy, muy padres. Entonces, bueno, ya este de cruzar datos lo que nos va a permitir es darle significado a los números que aparecen en la tabla que nos da el gobierno. Y algo muy importante, los metadatos que ya también los presentaron el día de ayer, pues, nos va a dar un número de registro, nombre de la variable, descripción de la variable y la fuente. Aquí algo importante, la fuente o formato. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que es año, mes y día, pero también nos puede decir de qué catálogo viene. Y un detalle, hay algunas veces que escriben catálogo con acento en la A y catálogo con acento en la O, catálogo. Entonces, pues, son como algunas inconsistencias. Hay más, no voy a presentar todas, pero son algunas inconsistencias que se pueden encontrar a la hora de trabajar con esos datos. Entonces, ya descargué los metadatos, que es esta. Es, tengo el nombre de la variable, la relaciono con un formato de fuente de origen para buscar en mi lista. Tengo esa lista que me va a permitir darle significado a esos números dentro de la base de datos y tengo datos COVID, ¿no? Entonces, ya al final lo que hago es, por cada una de las columnas lo asocio con un catálogo y el resultado, bueno, el resultado es, creo una variable que se va a llamar el mismo nombre, va a tener el mismo nombre de columna, pero le voy a agregar un merge. Entonces, resultado, al principio aparecía con 1, 2 y 99, 1, 2, 3, que es resultado positivo, no positivo y resultado pendiente, pero ya cambié esos números por un significado, en este caso resultado pendiente. Algo muy importante es que hay que tratar de eliminar las variables que no estamos utilizando y con eso vamos a utilizar RM que nos va a permitir eliminar esa variable que es meta, que ahí voy a detener el diccionario y los diccionarios y los metadatos. Y aquí vamos a hacer nuestra primera gráfica. Creo que ya no va a dar el tiempo del ejercicio de letalidad. Que aquí lo que hacemos es por resultados, vemos, hacemos un cuenteo. No positivos, positivos y resultados pendientes. Entonces, esta es una forma de hacerlo como con la función table. Entonces, la función table le pasamos un data frame para acceder a una columna, es con el operador pesos. Esa es una de las tantas formas de acceder a las columnas y a listas también. Y podemos utilizar el paquete plotly para hacer esta gráfica. Entonces, ¿qué tiene plotly? Que puede hacer gráficas interactivas. Y, además, tiene esta camarita que si le das, te crea una imagen. Y también ahí sí ya tienes como la imagen estática, ¿no? Tienes la imagen interactiva que, de hecho, puedes incluir en HTML. Tengo otro repositorio en donde hago esta inclusión. Y aquí empezamos con el paquete deploy. Creo que este. Aquí empezamos con filter, que lo que nos permite es hacer un filtro de nuestros datos y queremos ver solo los positivos. Entonces, lo que hacemos es este operador que se llama pipe, lo que nos permite es, dado un objeto del lado izquierdo, le voy a aplicar una función a la derecha. Y para hacer referencia al objeto, pone un punto. Entonces, hagan de cuenta que esto lo pone aquí automáticamente y dice, vas a hacer el filtro de este data frame y me vas a traer todos los datos positivos. Y otra forma de hacer los filtros es, tengo mi data frame. Entre corchetes pongo el nombre del data frame. Y casos positivos son 2 formas de hacer filtros, ¿no? Ahí se pone. Y después vamos a convertir las fechas porque las fechas están en un tipo de objeto que se llama factor. Entonces, lo convertimos. Primero vemos con unique lo que nos permite ver es las únicas fechas. Luego lo convertimos a fecha. ¿Cómo hacemos eso? Con ask.date. Y corroboramos que esté funcionando bien. Aquí se dan cuenta, hay un NA. ¿Por qué hay un NA? Porque las personas que, gracias a Dios, no han fallecido, aparecen con 999-99-99. Entonces, R no lo puede reconocer. Y aquí lo que hacen, bueno, aquí es verificar, ¿no? Vemos las fechas únicas que tenemos. No hay muchas porque esto empezó el 28 de febrero. Entonces, no hay muchas fechas. Lo que nos conviene es usar unique para que no se nos despliegue todas las fechas, ¿no? Y ask.date es el que nos va a permitir convertirlo a formato fecha. Aquí ponemos el formato. Y ya tenemos en formato fecha. Y ahora voy a dar un paso mucho más grande con las transformaciones que nos permite hacer Deploy, que es datos COVID. Lo voy a hacer por municipio. Aquí se usa literalmente el nombre de la variable, no con comillas. Como, por ejemplo, en algunas operaciones que usa Python, aquí explícitamente decimos esto y ya Deploy entiende que es la columna de esta tabla. Y vamos a crear los casos de contagios, fallecidos y la tasa de letalidad. Es una primera aproximación. Y esta función lo que nos permite es ordenarlo. Por default nos lo da de menor a mayor. Y para cambiarlo a mayor, hacerlo al revés, agregamos esta función sobre la variable que queremos hacer. Y quitamos infinitos porque, pues, tenemos en algunas ocasiones que no, dos cosas, o que no han fallecido o que también este, el número de, bueno, el número de fallecidos es cero, o el número de casos confirmados en cero. Entonces, ahí se vuelve indeterminado y se vuelve infinito. Entonces, por eso quitamos esos dos casos. Y ahí sí nos da la letalidad a nivel municipio y a nivel, este, a nivel municipio. Y esto, lo padre de los lenguajes de programación, es que lo puedes crear, puedes crear una función. Aquí creo una función que lo único que va a recibir es mi data frame, mi variable, y ya la llamo. Pero aquí me da un error. ¿Por qué? Porque como les comenté, por default lo que hace Reply es tomar el nombre de la variable en data frame. Entonces, esta variable, este nombre variable no existe en este data frame. Para corregir eso, hay un secreto que se llama utilizar la función get, que lo que hace es mandarle el contenido de esa variable. Y ahora sí puedo hablar que lo haga a nivel municipio, que fue lo mismo que hicimos aquí. Pero también lo puedo hacer a nivel edad. Por edad puedo ver cuál tiene mayor letalidad y crear esta gráfica, ¿no? Y este tipo de gráficas también que las incluye ahí y todas son interactivas. Y un punto importante, ya no alcanzamos a ver letalidad, es que siempre a partir de la edad 80, y esto ocurre también en mortalidad, que es otro fenómeno. Tienes poca información. Si dan cuenta, el número de expuestos, así lo podríamos decir, a fallecer por tema del virus, está muy concentrado del lado izquierdo en temas de edad y a la derecha casi no tenemos datos. De hecho, el último análisis que hice, ya no lo actualicé, está en letalidad. Evalúa cuánta información tenemos a partir de 80 años y de 80 al último registro solo representan el 2% de toda mi información. Entonces, es un reto y por eso se explican estas variaciones de las tasas de letalidad. Y aquí se crean unas gráficas de PAI para el tema de las personas que fallecieron y qué condiciones tenían. Aquí se agrega un color negro para el caso de embarazo que no tenían. Eso significa que son hombres, obviamente. Y aquí vemos las condiciones de las personas que tuvieron COVID y no han fallecido. Y, pues, fue un resumen muy rápido. Y también les quisiera compartir que estos son datos, pero al final también son personas que lo están sufriendo. Entonces, pues, nuestra, como científicos de datos, también podemos ayudar al gobierno o ayudar a la población para ver qué está paseando realmente, ¿no? Y también podemos cuestionar si los resultados que está mandando el gobierno hacia la población son correctos. Hay muchas personas analizando los datos y me alegra mucho, pero también quiero que este script sea la base para que ustedes puedan actualizar sus datos. Hay otro ejercicio de letalidad para ajustar estas tasas de letalidad con una regresión logística. Ahí también lo pueden ir ejecutando sin ningún problema desde el notebook. Pues, de mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.